El tercero empezamos, ahora cubanas con oro la forramos, ya me acostumbré Calle al que no me cree, diamantes en un forjado, verso, chimica, fa, carro, mansión, en verdad se mueven bien Billetes de cien, vienen y buscan un paro, cuando ni se me arrimaron cuando batallé Y ahora quieren un fete, ahora me ven con los grandes, cookie, fumo, mozadero, frutos que cosecha ayer Mi garage tiene seis naves, sigan pensando que este marihuana no la iba a hacer Que mi balance haga ferragucha en el atuendo cargo Me gusta saber que soy el tema, ya saben como siempre me las gasto Que las morras que yo traigo tú también las quieres pero no has triunfado No es mi problema carnal y tú que seas tu puro pinchicholo frustrado Y hoy puedo decir que mi trayecto pa' nada viví el error, sigo en lo mío Y aquí estoy, las libretas muevo a montón Desde cero empezamos, ahora cubanas con oro, las forramos, ya me acostumbré Calle al que no me cree, morros alucines, no saben ni lo que quieren Pero sigan copiando mis letras, vean que los entende Vienen y buscan un paro cuando ni se me arrimaron Cuando batallé y ahora quieren un fete Unas niggas a mi lado, les gusta mi bicho porque saben que se mueve bien En la momida que ando, sigan quebrándose la chupa que no les contaré Gucho Prada, Balenciaga, Fendi Versace Ligas estrenan, billetes hay para gastar Cuches pa' fumar, unas niñas para culear Duplico pa' que las mujeres fallan, gris va mal Y hoy puedo decir que mi trayecto pa' nada viví el error, sigo en lo mío Y aquí estoy, verdes me lleven día a montón Desde cero empezamos, ahora cubanas con oro la forramos Ya me acostumbré, callar al que no me cree Diamantes en un forjado, Versace, Chimica, Facarro, mansiones, verdes se mueven bien Billetes de cien, desde cero empezamos, ahora cubanas con oro la forramos Ya me acostumbré, callar al que no me cree Morros alucines, no saben ni lo que quieren Pero sigan copiando mis letras, vean que los entende Desde cero empezamos, ahora cubanas con oro la forramos Ya me acostumbré, callar al que no me cree Desde cero, da y serví Desde cero, desde cero, sitio Desde cero, desde cero, desde cero Desde cero, desde cero Desde cero, desde cero, lado, lobo Desde cero, donde fuiste ceo día